A veces pienso que todo está perdido, necesito ser paño de miro Alguien sopla mi disfraz, alguien pero no se da Y aunque me vea un poco extravagante, mientras ajute se muere de hambre Voy camino a un mundo azul, donde no cortan la luz Estamos en acción, no te desesperes No existe la razón, no te desesperes Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo